vamos a hacer los ingredientes de otra forma porque estoy en la casa de mi hermano jesús martín acá está y este vídeo gracias este vídeo lo estamos haciendo por aquí tenemos a carlos un chuche fan que viene de aguascalientes de aguascalientes así que decidimos hacer este vídeo aquí en la casa de mi hermano para invitarlo él que salga en el vídeo y también pruebe esta receta riquísimo así que esto es lo que vamos a ocupar porque aquí tengo dos pollos enteros están bien lavaditos le quite lo más que se puede de grasa ya están lavaditos aquí tengo agua ya metí los pollos primero para saber la cantidad de agua que se va a ocupar porque lo vamos a hacer como tipo salmuera en el agua quiero voy a poner el sazonador chuchemal voy a poner un sazonador chuchemal completo adentro y aparte le vamos a poner un poquito más de sal el agua tiene que estar como tipo marco se llama salmuera y uso un sazonador chuchemal para que agarre un rico sabor lo vamos a remover muy bien porque ya que se disolvió todo muy bien lo vamos a incorporar los pollos adentro vamos a ponerlo con la fechuga hacia abajo para que penetre bien la salmuera en la fechuga y lo vamos a dejar reposar 20 minutos nada más 20 a 30 minutos porque si la dejamos más tiempo el pollo se desbarata ok esta es la lata vean este ya la he usado yo muchas veces se va a hacer un hoyo aquí en la parte superior acá arriba uno y uno y se le van a hacer varios en la parte de abajo aquí está la lata es de las latas grandes que vienen con chiles vienen con salsa de tomate y muchas cosas y quedó listo ok ya pasaron los 20 minutos o 30 lo retiramos del agua ok vamos a preparar el marinado de para cada pollo que tenemos achiote vamos a poner dos cuadritos por pollo vamos a ponerle ajo granulado una cucharada vamos a poner tres naranjas el jugo de tres naranjas este es naranja valenciana porque no tenemos naranja agres aquí en tijuana ahorita le vamos a poner un poquito de limón para compensarlo o se le puede poner vinagre blanco y ahora si le vamos a poner el jugo de uno o dos limones le vamos a poner un poquito de orégano seco vamos a poner sal aún y le vamos a poner aquí es el gusto de cada quien le voy a poner cuatro chiles piquín por pollo esto es para que le dé un toque picoso no mucho pero incorporamos y otro toque especial que yo le he hecho es jengibre jengibre fresco este es el jengibre cuando en un pedacito lo pelan con el cuchillo yo lo que hago es que lo pongo en un esprimedor de ajos porque ocupamos el puro caldo no 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 la carnita sino el puro caldito si con el suficiente y vamos a revolver todo que quede todo bien mezcladito y le vamos a poner un chorrito de vinagre también porque vamos a usar papel de aluminio vean yo uso el diamond el extra fuerte y es uno grande no del chiquito que es el del grande vamos a cortar un pedazo grande de papel de aluminio porque lo ocupamos este grande vamos a usar donde donde no está brilloso lo que va a ir abajo lo brilloso va para adentro entonces vamos a embarrar el pollo con el achiote vamos a agarrar una cebolla así entera vean nada más se le quita punta y se le deja a esto que vamos a meter aquí pero falta una cosa muy importante que falta señor carlos que se me olvidó la albahaca y ahorita era el vean nada más la hoja de plátano como que me estaba olvidando eso ok y teniéndolo aquí enfrente hacemos esto así vean porque todo tiene que quedar ahí entonces el caldo este que nos sobró se lo vamos a poner en el pollo adentro y afuera y le vamos a poner unas hojitas de albahaca también para que le de otro sabor ponemos una allá adentro y afuera cuatro hojitas está bien aquí pero aquí ya vamos a agarrar el pollo pero tiene que dar tiene que dar el pollo un poco delgado porque si no no va a caber en la lata lo vamos a agarrar así tapamos este lado y quede estirado y acá arriba le hacemos un copito así es como lo hago yo esto es dos veces papel de aluminio lo vamos a poner esto es para que se llega a romper el papel de aluminio todavía tiene otro adentro acuérdense que tiene que estar un poco delgado tenemos que estar seguros que cabe en la lata si no cabe en la lata tenemos que acomodarlo bien ahí está ven así tiene que quedar ahora viene el truco como lo vamos a cocinar vamos a conseguir el carbón los brisques americanos vamos a ocupar 15 por lata 3 lo empapo con aceite para prender el carbón de las carnes asadas esto lo empapo y lo pongo abajo del carbón entonces ahí tenemos ahorita 8 nada más por el momento 8 9 10 11 12 13 y 2 15 ok ya que está el carbón prendido un poco esto ya vamos a poner el pollo adentro así acuérdense que tiene que quedar el pollo delgado para que se siente listo y ahora lo vamos a colgar a ver señor Carlos a colgar como ahí y ahí lo vamos a dejar por 2 horas y media por eso se llama pollos al columpio ahora si ya pasaron las 2 horas y media del pollo colgado pollo al columpio ya está listo ahora si vamos a sacarlo ahora si vamos a sacarlo vamos aquí bien todavía 2 horas y media y todavía tiene todavía tiene carboncito ahí tiene que ser los brisques americanos de los ahora si vamos a destaparlo van a ver como queda el pollo al columpio vean nomas vean nomas que bonito y vean todo el caldito que le suelta pues aquí van a ver como se como la carne del pollo se deshace fácilmente vean 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 nomas vean la pierna vean como se deshace y huele como huele Carlos riquísimo jajaja que va a querer un taco de de la pechuga de piernil de piernita está bien de piernita es esta es así que esté aquí en el mismo caldito porque también este lo que hago es de que agarramos caldito en un plato y le ponemos cebollita cilantro limoncito y nos lo ponemos como si fuera una birrita de pollo bien rico vamos a poner aquí con el pollito le traigo unas pinzas no pues así no sabe un taquito tiene que ir con mucho pollo si no si no no sabe le vamos a poner cebollita la misma cebollita que está aquí adentro la vamos a partir porque esta va adentro del taquito la misma cebollita si le puede poner salsita a su gusto le echo yo si por favor le damos la salsita un poquito más para que se come y su limoncito ahora si pruébelo él va a ser el primero porque es el invitado especial del de Aguascalientes a Tijuana no Más aprovechó ¿Cómo está? qué hermoso complicado así lo voy a preparar el mio Rápidamente Ponemos cebollita Un ratita de salsita Limoncito Y así, a probarlo Riquísimo Está, como dice él, blandita Vean la carne Como se desbarata Solita Y también suscríbanse a mi canal Denle like si les gustó el video Si no les gustó, de todos modos denle like Y muchas gracias Carlos Por haber venido acá Un gustazo Desde Aguascalientes viene aquí a Tijuana Y pues es un halago Para nosotros tenerlo aquí Y gracias a mi hermano Por habernos prestado su casa Bien Bien Ok, espero que les haya gustado el video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Si no les gustó, de todos modos denle like ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.